La destrucción en Gaza quedó demostrada en un video tomado por una cámara aérea montada en un helicóptero a control remoto. Las imágenes fueron publicadas por el medio Palestine Media Town, que denunció que en la franja reinan los escombros y la desolación. Se estima que unos 9.000 hogares fueron destruidos durante los 50 días de los choques entre Israel y extremistas de Hamas.